¿Qué será que para el carnaval cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar? ¿Qué será que para el carnaval cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar? Es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Al amor no lo hagas llorar más y para consolarlo darle un pimpollo de tu rosal. ¿Dónde iré solo nombrándote? En la noche más noche dice el lucero que te hallaré. En la noche más noche dice el lucero que te hallaré. Carnaval, toma mi corazón. Golpealo como caja, decir que ha muerto un pobre de amor. Golpealo como caja, decir que ha muerto un pobre de amor. Al amor no lo hagas llorar más y para consolarlo daré un pimpollo de tu rosal. Eso de soñar despierto toda la noche bajo la luna. Eso de soñar despierto toda la noche bajo la luna. Visto que mi corazón cierre todas las puertas y no cae ninguna. Harto de mirar al cielo y dibujar tu nombre con las estrellas. Para darte la señal de que muero por ti. Cada luna es llena. Ya no puedo sin tu amor, mi alma quiere ver el sol. Voy a entregarte mi vida, mis pensamientos, todo mi amor. Voy a entregarte mi vida, mis pensamientos, todo mi amor. Quiero besar tu piel dulce morena de miel. Como soñaba en las noches. Pero juntos cada amanecer. Como soñaba en cada estrella. Puedo cantarte mi amor. Para que en cada luna llena la magia viva entre los dos. Harto de mirar al cielo y dibujar tu nombre con las estrellas. Para darte la señal de que muero por ti. Cada luna es llena. Ya no puedo sin tu amor, mi alma quiere ver el sol. Voy a entregarte mi vida, mis pensamientos, todo mi amor. Voy a entregarte mi vida, mis pensamientos, todo mi amor. Quiero besar tu piel dulce morena de miel. Como soñaba en las noches. Como soñaba en las noches. Pero juntos cada amanecer. Como soñaba en cada estrella. Puedo cantarte mi amor. Para que en cada luna llena la magia viva entre los dos. Quiero besar tu piel dulce morena de miel. Como soñaba en las noches. Como soñaba en las noches. Como soñaba en las noches. Pero juntos cada amanecer. Para que en cada luna llenar, la magia viva entre los dos. Por más que lo intento, es casi imposible borrar tu recuerdo de mi mente. Me robas el aire en cada suspiro, mi cuerpo no sabe vivir sin tu aliento. Sin él ya no existo, cada madrugada viviendo en penumbras. Sin el brillo suave de tu voz, mis labios susurran tu nombre mil veces. Ay, cuánto daría por tu dulce amor. Y llega la noche y ya no te tengo, aquí mi agonía es cada vez peor. Me matan las ganas de verte en mis brazos. Ay, cuánto me cuesta vivir sin tu amor. No puedo olvidarte, tan solo extrañarte. Te busco a mi lado y en cada rincón. De este corazón que a ti te espera, sentado en el sueño de un eterno amor. De este corazón que a ti te espera, sentado en el sueño de un eterno amor. Quiero invitarte a conocer una provincia que es un juriante tierra de ensueños. Desde el Pilcomayo hasta el Bermejo, te deslumbran los misterios de su entraña vegetal. Y en su riacho donde crecen las totonas, hay mil creencias, herencias tomas. Y el hachero dentro de los montes, cada tronco que voltea, pega un fuerte sapucay. Y los domingos desde Clorinda, podés pasarte hasta Asunción. Son muy bonitas las paraguayas, siempre te roban el corazón. Así es Formosa, mi tierra hermosa, si la visitas te va a gustar. Cantan las aves, el sol te quema, piel no tenera del litoral. Cantan las aves, el sol te quema, piel maderera del litoral, así es Formosa.